El príncipe Felipe, pues, es una figura que pudo tratar de tú a tú a la reina como ninguna otra persona en el mundo, debido, como lo señalaba la corresponsal, a sus 73 años de matrimonio. Realmente tiene un papel importante dentro de lo que ha sido la formación de una nueva dinastía, la dinastía Windsor. Él no tenía apellido, tenía el apellido Grecia. Después adoptó el Battenberg de su madre. Su abuelo materno se lo cambió por Mountbatten, debido a que su tío, Lord Mountbatten, lo acogió. Y finalmente, tras el matrimonio, cambia o deja, más bien, que sus hijos tengan el apellido Windsor. Entonces, este también es un papel importante, debido a que fue un militar exitoso. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Creta. Estuvo en el desembarco de las tropas inglesas en Sicilia. Estuvo también presente en la firma del armisticio de los japoneses con los aliados en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y durante todos esos años de la guerra, mantuvo una correspondencia con una niña de 13 años, que había conocido, teniendo el 18, casi 19, que sería luego su compañera durante tantísimos años, su majestad la reina Isabel II. Bueno, se dice que el príncipe Felipe tuvo un rol esencial para modernizar la realeza británica. ¿Puede explicarnos en qué consistió su aporte en este aspecto? Pues realmente el aporte del príncipe Felipe era mostrar una figura de matrimonio joven que se va formando, que va criando a su familia. Ellos se van casados en 1947, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Muestran cómo va a ser esa economía de la posguerra. Nacen sus hijos en 1948, Carlos, en el 50, Ana, en el 60, Andrés y en el 64, Eduardo. Una familia que, no obstante las distancias, se considera también como modelo de lo que debía ser la sociedad inglesa. Y esto dio cierta forma también a la modernización de la monarquía frente a una monarquía mucho más tradicionalista de Jorge VI, quien había tenido que solucionar los conflictos precisamente por los escándalos de su hermano Enrique VIII cuando se casó con una dama divorciada norteamericana, la señora Wally Simpson, duquesa de Windsor. Y pues un poco más atrás, el abuelo de la reina, la bisabuela, la reina Victoria, que es todo el siglo XIX prácticamente con la emperatriz Victoria. Y la reina, pues entonces llega como tercera monarca, cuarta monarca después de sus antecesoras, Isabel I, María Estuardo Victoria y luego Isabel II. Bueno, pero justamente ya que usted habla de la reina, ante la partida del príncipe Felipe preocupa el estado de salud de la monarca que sigue fungiendo como jefa de estado a sus 94 años. ¿Qué significa esta pérdida para Isabel justo cuando el país enfrenta el post-Brexit y además la pandemia COVID-19? Pues realmente para la reina que siempre dijo que Felipe era su roca, su fuerza y su sostén, va a ser algo que la afecte no solo en su salud, sino también sentimental y anímicamente. Llega el momento de considerar eventualmente para la reina o la abdicación en favor de su hijo o la renuncia de Carlos para continuar con una monarquía que ha sido en cierta forma renovada con la presencia de Enrique y de Kate Middleton, los duques de Cambridge, que son pues hoy en día como un modelo también de familia. Seguir frente al escándalo también de Harry y Meghan, quien únicamente ha enviado un pequeño mensaje diciendo nos vas a hacer falta. Bueno, pues agradecemos a Hernán Olano por su opinión acerca del fallecimiento del príncipe Felipe.